Conociendo las cualidades de los dos finalistas se prevé una final de mucho ritmo esta tarde en el Ogueta. Tanto Aymar como Oñaz buscan la mejor posición en la cancha para poder rematar. Entran de aire a la menor oportunidad y aunque ambos defienden el tanto con tesón, prefieren, como no, jugar al ataque. Lo que tengo seguro es que el partido va a ser rápido. Yo creo que los dos también jugamos mucho de aire. Él también cuando tiene oportunidad enseguida empieza a entrar de aire, suele arriesgar y yo creo que, bueno, normalmente siempre que jugamos los dos en contra suelen ser partidos de mucho ritmo y que se juegan rápido. Ola hizo la segunda parte de favorito, pero Oñaz ya ha derrotado a los mejores, incluido el propio Aymar, en el 4 y medio. Y no sería un milagro que lo volviera a lograr. Sin un milagro también puedo ganar. Si juego todo lo que sé y me salen las cosas, pues puedo ganar. Está claro que nadie es invencible. En el partido que les enfrentó en la liguilla el aspecto físico fue determinante en la victoria del de Goizueta. El 4 y medio a ese ritmo se ha cedido. La verdad es que el ritmo del 4 y medio y la exigencia física es máxima. Aymar busca su sexta chapela en el acotado. Oñaz su primero oficial en esta distancia. El Ogueta rozará el lleno para disfrutar del partido. Lo hizo la segundo, Bengochea sexto. Esta tarde tenemos final.